el el megaman más jujajujero jujajú licenciado lins como jujajuste pues yo me siento un poquito más como el como el x6 tú sabes más jejuja no se ve que se ve que la cosa no anda bien links cómo está usted ya cuando ya cuando mencionas x6 tú sabes que la cosa está poniendo dura la cosa link sí pero estamos así de cerquitos a que llegue a x7 wey yo digo que x7 estaría más mejor bueno supongo que pues si ya viene la vacuna ya va a seguir estando jodido pero no va a estar tan jodido en fin tú sabes que yo estoy bien y tú señor el recién como te ha tratado la vida de negativo en negativo siempre vamos a jugar neurótico verdad si vamos a jugar megaman 0 este es megaman 0 diagonal zx legacy collection para esta es la versión de pc como pueden ver aquí antes que empecemos estaba viendo esta madre que dice que le puedes cambiar la música selecciona el título en el cual va a reproducir música acá bien perrona entonces puse el megaman 0 a ver qué tal yo la neta ni me acuerdo de cómo suenan las rolas estas estas cosas casi me los ve a que fíjate que yo con los años le ha agarrado mucho mucho precio a sobre todo 0 3 y 0 4 este no eso en mi opinión son juegos no pero son juegos divertidos en serio y me divertí bastante haciendo el rank pero el rango afecte el idioma porque porque no vale nunca puedo nunca puedo sacar rango este en estos juegos pero te iba a decir hay mods para los que también tengan la versión de pc hay mods que permiten poner para cambiar la música del juego por la de los son tracks que sacó inti creates ya hace muchos años te acuerdas los remastered tracks si tengo los remixes bastantes buenos y que mal que no están en la colección da así como que opción pero tú sabes que ahí hay una brecha entre inti creates y capcom corita la comadre no le quiere hablar a la otra comadre es el es el pedo de la llevadera dirían en mi rancho pero que este que te parece a ti el hecho de que inafuna y va a volver a a gomboldt ahora con gomboldt 3 porque no estuvo en el pasado en el luminos avenger x no estuvo involucrado pero si estuvo no estaba enterado yo links nadie me no no me solicitó cómo se dice no me a no viste el tráiler porque lo prensal y una funda presentándolo y todo y ya volví a gomboldt estuve ausente el juego pasado pero el director no estaba muerto nada de la randa sí por inafuna yo sí siento que sí no hay su vez productor nada más se me olvidó el director de gomboldt como como se llama como dice que pero sí pero me a mí me la impresión de que el don mister don inafuna andaba andaba tú sabes haciendo no queriendo hacer ruido antes no queriendo hacer ruido antes de anunciar que volvía a gomboldt órale iba a decir algo y se me olvidó links por tu culpa por tu culpa por tu gran culpa velo qué guapo todo es malgado es cero tiene que ser cero no queda de otra digo no puede ser no no es si aleluya lo encontramos a que su chido no es como que el original estén rondando de parrando en el espacio y este sea una copia conveniente porque prácticamente su programa está dividido en dos spoilers hay qué importa este punto bueno pero puedo hablar al rato vas a decir que a iris la matan en el al final del primer disco de final fantasy 7 no links cómo te atreves no pero quiero mencionar este cómo se llama esos libros que nada más salieron en en japón rokuman ex choja kikaika no tengo idea de que super enciclopedia de esos libros oficiales de arte que salieron en japón igual los tienes no serán los complete works links no serán los no 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 porque son de los noventa son de los noventas lo publicó kodansha junto con capcom tendría que escarbar pues la buena noticia links es que ahora mismo estoy escarbando en mi colección ya me llegó aquí todo el ya me pusieron el el que hubo le quiero andai ya pues todo acá verdad pues si viste en el canal de discorno que puse ahí sí yo sé yo sé que te la llevas ahí en el canal del disco todo el día links todo el día no tienes nada mejor que hacer es no todo el día pero si me dije que no te iba a decir que capaz capaz si lo tienes es que tú estás leyendo pues y ya sé yo no lo quería decir pero tu mente fue chambrosa links yo pensaba que estaba diciendo pusí en español de pusí como el chavo del ocho pusí ay wey se me olvidó abrir la ventana del chat del chat déjame nada más la abro no pues si para todos los millones de personas que no nos están viendo links la enciclopedia que tiene la enciclopedia links cuéntanos creo que fue es la primera instancia en la que se confirma que el cerebro de este cero funcionan pincho 8 bits así que funcionó 8 bits que el virus le hizo un stack over flow en lo de en el hexadecimal de malvado si de maldad y se volvió bueno ya era acuérdate como dice el cero el documento que que tradujo chavo de que ya que si no si no va a ser rey va de este robot el prototío que por cierto se ha estado así no ha querido hablar mucho que lo del chica el protomigo del giga leak porque tú sabes que sí como que representante oficial de capcom del del fandom que le pasan muchos mucha info de pre release y demás pero si dijo que le extraña que en todo el giga leak no estuviera el el gacha de megaman battle network que le habían dicho que no está lo cual quiere decir que a lo mejor es entró en un una especie de development el infierno de desarrollo y eso qué significa links porque todo por que está cagada la traducción porque hasta donde yo sé links del desarrollo de todos los juegos son infierno desarrollarlos la industria de videojuegos en general de desarrollo de videojuegos en general está muy mal si está muy mal de la administrada de estos días y siempre si trabajas en hacer juegos la neta me das lástima cualquiera que porque pues si hay demasiado no sé cómo se diga en español es demasiado trabajar horas extra sin paga y este no nadie por eso renunció por eso renunció de la industria mister don jauler ya ves que ojalá nos esté oyendo licenciado javi jauler un saludo al licenciado jauler que no nos está bien y tú sabes no ahora trabaja el cervecero órale supongo que le va mucho no no sólo le va mejor lo sus patrones le permitieron como si tiene buen conocimiento de todo eso le permitieron hacer su propio su propio su propio su propio su propio brío su propio brío ah órale ay mi hija estarás pendeja chingado cómo te vas a parar ahí en un videojuego pues porque tiene que quedar bien el circo y si bien que sabe la muchacha y mañosa la muchacha mira es tan es tan mañosa que por culpa de ella ya vimos que se pueden reproducir para zx los reploides con los humanos o sea el paso hacia los carbons de megaman legends un pasito tú un pasito tu vuelo y si tú adelántate mi hija solita yo sé que tú puedes que nada te va a pasar aquí va a estar todo todo bien todos felices atrás a la que la ching ajá cómo no ven una cachetada vamos a ver si no mira ahí está el stone stone man actualizado ay cabrón ay cabrón me está poniendo una ching este güey como que no lo puedo dañar perra ay güey ay güey ay güey ay güey me va a matar primero piensas que megaman en parte en lo que es historia se beneficiaría de un reboot o de plano de un compendio así más específico que los que tenemos ahorita cuál se cuál sería más benéfico ajá pues mira un reboot para como dices darle para atrás para darle para adelante o un compendio como lo que hizo nintendo con celda cuál que ha hecho nintendo con celda ni no estoy enterado de nada de nintendo entonces hay bueno la este hay de leyendo celda enciclopedia que es una revisión del libro anterior hyrule historia en el que más o menos te explican cómo está conectado todos los juegos entre ellos y luego pero no un segundo nada más para pero no estamos hablando de juegos entonces estamos hablando de la narrativa dentro de los juegos o sea que que en ese caso que beneficiaría más la megaman tienes que aclarar esas cosas les güey pensé que estabas hablando de juegos mira me dieron un achievement achievement eh este que le serviría más ninguna de las dos links lo que necesita megaman son juegos juegos que no salgan nuevos con con seis meses de de cómo se dice de separación entre uno y otro tiene que ser más como mario como nintendo le hace con mario o con celda ahora que sacas el tema colación que sacan unos y acaso dos en cada generación de consolas estar en lugar de estar sacando como 15 juegos por consola porque pues no vende ya es lo que le pasó al pinche megaman star force que que deprimente que deprimente porque ahora que dime links que deprimente porque ahora que dices star force a mí en lo personal sí me gustó desde desde que salió el juego y lo jugué el primero que me toda tengo en mi archivillo con el que tengo mi brother band contigo este este a mí sí me gustó mucho la serie star force el segundo fue el más flojo en historia pero en mecánicas fue una mejora sobre el primero y me ponen un poco ahora que vimos el leak de lo que hubiera sido el cuarto star force así como que yo sigo pensando que capcom lo filtró mañosamente adrede para calcular interés nada capcom sabe tiene tiene sus formas de medirle el calor a las aguas link no necesita de andar filtrando chingaderas y lo que iba a decir yo es que pues ya ya ves lo que hay hijo de su puta madre se me olvidó grabar no vas a grabar ahorita con el battle network y el star force que sacaban uno cada seis meses y todavía ni terminabas de jugar uno cuando ya estaba el otro en puerta así no se puede imagínate que nintendo hiciera lo mismo con mario con celda que sacaron uno cada seis meses entonces la gente ya estaría así ah te chingan y ahora están haciendo lo mismo links con el pinche con los con la mercancía de megaman que no no puedes pasar dos semanas wey sin que anuncien alguna pinche figurita pendeja que si que si la almohada que si ahora va a salir una taza que si va a salir la playera de tres colores distintos y ya ya estuvo morros ya estuvo ahora sí link si no es lo que nos quería decir una época en lo que en la que nintendo se explotó a mario con la serie 2 de new super mario brothers sacan uno cada pinche rato y todos eran tan parecidos que la gente se empezó a hartar y pues creo que ya no van a sacar más pero lo que ahora sí contra argumento esos juegos vendían mejor que los juegos 3d y como me dijo es un cuate es que esos juegos fundan los juegos más elaborados la ganancia de esos juegos fundan los los otros más riesgosos pero pues en el caso de megaman ni uno ni lo otro links es que cap contiene igual esta política de que nada más van a sacar secuelas de juegos que hayan sido exitosos y pues como son una empresa tienen que estar haciendo dinero y lo único que pasa es que terminan arrinconándose matando la gallina al mismo tiempo que matan la gallina de los juegos de oro porque entre más secuelas sacan menos exitosas son las secuelas entonces van a tener menos juegos de los cuales sacar secuelas y tienen que sacar más secuelas de los juegos que sí están vendiendo y eso lo único que va a ocasionar es que esas secuelas vendan todavía menos y se vuelve una ¿cómo se dice esto? un círculo vicioso links de pura perdición con estos güeyes uuuh te quiere retirar no jubilar perdón te vas a jubilar mija ¿qué es hora de mi retiro? págueme mi jubilación hijo ¿sabes si nos puede ayudar joven? ay mire joven es que está la situación está muy pésima lo que guste cooperar ay lo que sea su santa voluntad dios de dos veces lo que usted nos dé y sabes que megaman no es no es algo que necesita que un presupuesto hijo de tu madre millonario nada más con que lo hagan así con sprites hd ni siquiera con modelos 3d hasta con puros sprites hd la libran eso es algo que el problema links es yo estoy de acuerdo estaría de acuerdo contigo ¿dónde está el pinche data? estaría de acuerdo contigo de no ser porque conozco mosco a los fans de megaman y los fans de megaman son de la gente más cerrada más cerrada de cabeza que jamás haya visto links así no puedes tocar nada güey porque todo mundo hace que nooo como es posible arruinaron todo para siempre mi vida ya no va a ser la misma jamás porque no puede ser que megaman 11 no pueda saltar y flotar en las pinches puertitas pendejas que te llevan a los jefes no jamás voy a comprar nada de megaman nunca más voy a tirar todo lo que tengo de megaman fíjense a la verga pendejo ando de malas links en caso de que no te hayas dado cuenta sí hoy tantas de la misión te van a decir que guardes el juego es lo que te iba a decir también después de ese diálogo sí te va a decir que si quieres grabar el juego y después del will you do it yes ajá que sí y eso fue nomás por el pichi saltito pendejo de las puertas imagínate igual se pone que cuando ya ves con los megaman 7 y 8 de que no no puede ser que no sean 8 bits no es posible que va que va a decir de benito juárez no no y así puras besas le voy a dar te voy a dar una más cercana en la que tú y yo caímos y no me lo vas a negar que tú y yo caímos fuimos igual de pendejos no como que el power drop es chivis no porque no es como el megaman el maverick hunter x porque tiene que ser el power drop con chivis no yo nunca tuve problemas con esos links a lo mejor tú tuviste problemas que por aquí no me dice la muchacha como no mi hija te vas a ver bueno te va a doler pero te va a gustar que tú qué tú qué 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 extraño si sabes que soy cero verdad si sabes que soy acá es la misma el resploide legendario acá pero no puede ser que no pueda el resploide que choco que se aventó en una nave espacial contra una colonia espacial que al final no pudo detener wey y que no se murió eh no se te olvide bueno se murió pero luego lo revivieron así que da igual ya no es novedad para cero pues mira ese mientras wilfrido esté presente ahí pues estaba bajo la identidad de de isoc pero mientras wilfrido esté presente wilfrido siempre va a poder reparar sus cosas en sus partes agarrando más cuestión de que busquemos y agarremos las partes al cero pero sabes que creo que inti creates si tuvo razón en ya 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 cero al final ya de forma definitiva ajá para para poder avanzar o sea para poder experimentar más con la con la serie y esto nos dio zx lástima que para cuando llegó zx la gente luego volvemos a los fans de megaman no como un unos chama 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 chitos van a andar usando las armaduras porque exactamente no denme al x el cero real no se puede no no se puede no pues mírales yo estaría de acuerdo contigo en lo de que en lo de matar a cero de no ser porque pues ya lo habíamos visto un millón de veces no ya lo hemos visto un millón de veces el final de megaman x4 de megaman cero cuatro este spoiler por si alguien no ha jugado nunca megaman cero este cero se muere al firán chingado por querer agarrar la vida el hp pida que no instabas wey exactamente ah no no me puedo rendir no se reintentar links aunque no tiene caso es un escenario corto de hecho un ha terminado este ah que eso de eso de matar a cero hubiera tenido chiste de no ser porque ah ya ya lo habíamos visto un millón de veces que ay no cero se murió no se murió por salvarnos dos veces y luego ah en el siguiente juego ah se murió otra vez valiendo pija y en el siguiente juego ah se murió no no puede ser es como hibio wey exactamente que siempre estaba ciego y siempre o como icky que siempre estaba muerto entonces ya cuando se fue se murió de así de debis a debis pues para empezar nadie creía y aun si lo creyeras wey es así de pues no pues si ya se ya se murió pero pues ya ya lloré ya lloré la muerte de cero como veinte veces y no ya estuvo no ah está sobre exagerado solo fueron dos veces tres con un cero cuatro incluido no depende si x1 x5 y y ya en x3 no es canon pero se puede morir en x2 no es muerte queda queda lastimado pero te da su c-saber pero no se muere queda se muere queda nada más en reparación ajá en cero en cero dos necesito reparaciones toda mi espada en x2 lo puedes matar que igual no es canon pero pues es así ay no maté a mi amiguis ay no no puede ser tampoco lo matas de hecho lo que haces es que recuerda no recuerda quién es él rompe el piso para que vayas contra sigma y ya al final de los créditos aparece como si nada y me consta porque yo me fui por esa ruta cuando streamee x2 ándale pues este y qué pasa y qué pasa si le agarras las partes si no le agarras todas las partes hace lo mismo pero sin estar humeando hace lo mismo pero sin estar humeando y te evitas una pelea de jefe extra jujaju ah no puedo jujajujear no puede ser todavía no jujajujeo y no puedo llegar hasta allá hasta arriba no puede ser no y así yo que instrae el chill boomerang debieron haber este salido con algo distinto que no fuera la muerte de cero porque ya a esas alturas ya estábamos hartos de ver que cero se iba a morir ah se murió pinche cero otra vez no puede ser hijo de la chinga y si supiste que la lupe está embarazada la lupe wey neta chica no puede ser otra vez la pinche lupe wey como el pinche cero ay wey vamos a ver pues ahí está el halcón azteca el que le va a la américa ay joder la di auxilio dice el morro ah no va eso nunca nunca bueno no me hagas caso mejor no no voy a empezar con ese con esos alegatos ay wey ah le piqué el botón equivocado puta mmm que la chinga vengase para acá mijo no le saque ah un room hatter dice hola hello mr room hatter sir hola que hace dice hello pikachu 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 es chiste local ahí que yo no estoy entrado no ves los pinches emoticons links chingado no que no las pinches que perdón emoticons los emojis ah no 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 puede ser no 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 es que tenía la ventana del video tengo baja percepción tengo la ventana del video de stream cubriendo parte del chat Para todo, Lins. Todo, tú, Lins. Tú, todo. Hola, ¿qué hace? Ah, qué su chingada. Que no habla. Que no habla. ¡Ah! Que no le he pegado ni uno solo. ¡Ah! Dice el señor Broomhatter que no habla Tercer Mundo. Nadie le gusta hablar Tercer Mundo, Lins. Cugió más de pobres. ¡Oh, qué su chingada! ¡Oh, qué tu puta! ¡Ah, qué la... ¡Ah! Va la buena, Lins. Ahora sí va la buena. ¿Por qué no te creo? ¿Por qué no te...? ¡Ay, güey! ¿Qué fue eso? ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso? ¿Se escuchas? Se están metiendo... Sí, se escuché. ¿Qué pasó ahí? ¿Se están metiendo a tu casa o qué? Espero que haya sido nada más fuegos artificiales, pero pues no estamos celebrando nada, güey. Hubo un flashazo y una explosión. Iba a decirte las posadas, pero creo que ya no hacen de eso. Sí, 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 güey. Eso ha de ser, Lins. Eh, tú síguele disparando. ¡Oh, qué la chingada! ¡Oh, qué su... ¡Oh, qué su... ¡Oh, qué su... ¡Tama! ¡Oh, qué verga! ¡Oh, qué su... ¡Tama! ¡Qué verga! ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ah, ya sé que tengo que hacer Tengo que usar la pinche espadita pendeja Me caga No, también, de hecho la técnica del buster Es más fácil con este wey Porque nada más la haces desde distancia Pero pues no le pega nada, wey ¿Qué quieres que haga? Tiene que, cuando esté bien parado No Cuando esté Cuando esté, es que se agacha Para disparar también Cuando no esté agachado El disparo cargado del buster Si pasa hacia su torso bajo Y le da en el estómago Los balazos Que la chinga, pero pues Igual me pegue la milling, así no se puede O puedes hacer la técnica del otro mejilla Y nada más andar de jujajú Aunque la chinga Ah, me la cambió, ¿viste? Espérate Sí, sí vi Ya muérete a la dick, morro Ya muérete Ah, ahora Como te juguiste de mi stream temprano No, le tuve que dar una segunda vuelta Al mendigo faces o vivo Ah, sí vi Parte de eso lo vi, links Ah, es que estaba aquí acomodando la colección Pero Bueno Ah, bueno Al final, ¿sabes cuál fue mi recompensa? Una dick Por pasar Eh, no Jugar como el rey Harkinian El rey de Hyrule De esos morales Orales Y su ataque es golpear todo en la cara O sea, él mata a los monstruos a puro Chingazo limpio Orales Como vato pro el muchacho No se anda con mamadas De que la espada y que si el megaboost Ah, como los machos Y el Takao, links ¿Dónde anda el pinche Takao? Chingado Pues yo creo que se ofendió Válgame con el Takao ofendiéndose, links No te creo Él nunca Y no está aquí para que Para que me responda Pero bueno Para que se haga el ofendido Pero bueno Sube que sube Y gracias al licenciado Broom Hatter Por retuitear El El stream El stream Ajá Ah, que ninguno Les tenemos que Poner ahí Ah, esos los Sí, les tienes que dar sus Su chocolatote Sí Ay, cero Muchas gracias Mejo Qué bueno Qué gusto Me da Que ahí ya no estén Ahí esos muchachos No me caben bien Fuchi Muchas gracias Sí, sí Ya sé que yo soy El El pinche cero Acá perrón A pesar de que no me parezco nada Soy quien soy No me parezco a Naiden Pero pues también soy El cero legendario Soy cero Legendario cero Ja, 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 ja Nadie me va a entender El chiste Pero vale, pija Yo me río solo Ja, ja, ja Qué simpático soy Mucha risa En el En el CD drama De los remaster tracks Que es Esencialmente Si él dice Armadura roja Pelo largo rubio A huevo este cero Viene que ser O sea, nada más por eso Nada más ve eso Y ya Ya con eso asume Sí Se nos puede Es que Como nosotros Estamos hablando O idiomas Feos Pues sí Así pasa cuando sucede Links Y dura Hasta que se acaba Trance Vamos a entrar En trance Links ¿Cómo que no puedo grabar? Chingado No Grabas con Ciel Tienes que hablar con ella El trance Es para Te transportarte Se me olvida Que no estoy jugando Mega Man ZX Ah Es que andas jugando Últimamente Con el licenciado José Barón ¿Verdad? Sí ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué? Un tirito Auto amarillo Tiro morro Un tiro morro Un tiro Yo traigo espada No usted me ponga Al brinco Si sabes que soy Acá el pinche Cero Lehighway Ni siquiera se mueve Estoy hablando Con un maniquín Mucha Y muy licenciada Gracias señor Muchas gracias Le agradezco Los momentos de felicidad Le deseo buena suerte Pero no me verá ya jamás Le dijo el El muchacho Al Al pinchicero Brinco Brinco Bralala Brinco 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 La 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 De la Chida No te vayas lejos Todavía Jugador No Está muy Está muy chiquito Mijo No se me vaya Ay no ¿Qué tal? Si lo agarras No robas Chicos Al menos Al menos No es como en el X-Dive En el Mega Man X-Dive Que es No jugador ¿Quieres ir para allá? Compra metales Usa tu dinero de verdad Y compra metales Va a valer la pena No vale la pena Diría Pinche Juanga Ya sé Pero la gente Que le encanta Esos gachas Aprendimos De Pinche Juan Gabriel A ver Aquí ¿Qué tenemos? Super Cristales Perrones Ya me perdí Súbase Mijo Súbase Chingado Me digo Pues estos muchachos De hoy en día Que no Quieren hacer nada Quieren que todos Se los den peladito Y en la boca Soy viejo Dime Sí Ya fui Para acá ¿Verdad? Chingado Me estoy dando Vuelta En círculo Y para acá Ya fui también Y ya no sé Ya no sé Qué estoy haciendo Con mi vida Ya Estoy viejito Ya no puedo trabajar Lo que guste Cooperar Que la chingada Ándale pues Andaba buscando Vidas extra Links Te voy a ser honesto Estaba buscando A ver si podía encontrar Vidas extra En este juego Porque ya no me quedan Ustedes las tiran Así como Como gadaca Mira De hecho Cuando estaba probando El hardware Para grabar Y todo eso Me dieron Una vida extra En la escena De intro Sí Pero Son drops Muy raros Mi Mi Stream De este juego Creo que nada más Solo ves una En todo el stream Solo una vida No sé Qué tanto habrás jugado Tú Links Porque yo A mí me dieron Bastantes vidas extras Así jugando De la nada Así de Ahí te vamos Pinch y vida extra A menos de que A menos de que Esté Ligado A cuántas veces Te hayas muerto No sé No te dije Links Me dieron las Pinch y vidas extras Mientras jugaba Mientras estaba jugando La escena de intro Ni siquiera había llegado Al primer jefe Links Me dieron los Pinchis No pues no sé Los que Le quiero Exactamente Links No sabes ¿Para qué andas Alegando? Ah Ah pues fue con las arañas Con las arañas A grindear Para tener el Jujajú Y la espada cargada Con esas arañas Salen a cada rato De esa La araña Que acabas de destruir Y que no debía haber Destruido Nada Sí Nada más salte Tantito de la pantalla Y vuelve a acercarte Y vuelve a aparecer Esa Esa araña Y salen ahí Y es un buen Lugar de grindeo Para la Sea Saber ¿Cómo que no salen? Y para el Ghost De hecho Ahí están Sí Ahí están Vénganse pa'cá Mijas También puedes agárralos El segundo Slash Da más experiencia Así que hace que Así va Juja 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 Ju Juja Ju Juja Ju Pues el segundo Nunca les pega Links Ju 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 Y aparte Sirve para agarrar cristales Tú sabes darle Su fixa A los Cyberelfos Para que te mejoren Pinches Elfos Drogadictos Sí Dice su chocolatote Aquí Le decimos No a las drogas En este programa Vive Sin drogas Ay güey A ver aguanta Pinche flor del Tebastec Florecita Tiene añales Que ni veo Ah Gracias al licenciado Reploy 21 XX Por retuitear El stream Ah Mames Ay güey A ver A ver Está la otra El escenario Se está poniendo Dura la cosa Aquí que no sé No tengo ni idea De qué estoy haciendo Con esto Ah mira Y hablando de Figuritas pendejas Allí en el twitter Alguien acaba de publicar Otra figurita pendeja Que acaba de salir Bueno Que va a salir más bien Bueno Entonces Me decías que qué Ay qué cosas Que qué Que la primer telaraña La primer telaraña La que pasaste Ya debió de haber vuelto Siempre Y es que los enemigos Vuelven a aparecer Cuando te acerques Te alejas la pantalla Como si fuera al NES Todavía Ajá Porque pues No vaya a ser No No se puede No Pero había más güey Había un chingo De esas güeyas Y ya no hay Ah En el Durante La misión de introducción Ajá Durante la misión De introducción Sí Pero cuando vienes A revisitar aquí Ya no hay tantas Vale Pija Así no se puede Así nunca va a progresar México Ay güey Jujajú 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 Tú quieres Jujajú Cáigale Jujajú 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 Deme vidas extra Perros Terceres Flash Hace todavía Más Experiencia Si es que Me puse a ver Vídeos De todos los Aspectos técnicos De Jujajú Jujajú Por los speedrunners Y eso Y ninguno Me da vidas extra Link Mi agüita Jujajú Jujajú No pero Están dando De la madre Cristal Jujajú 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 Chocolatote Están dando Mi chocolatote Bueno no es para mí Pero Este cuéntanos algo No no puede ser Link El problema es que Si no tengo vidas extra Link Voy a llegar al jefe Y me van a matar De inmediato Y pues no voy a poder Hacer nada Voy a tener que volver A pasar todo el escenario Y en cuanto llegue al jefe Me va a matar Porque voy a llegar Sin vida No sin vidas extra Pero si No son muy largos Los escenarios Ni que fuera Mega Man X5 Y dice Licenciado Dark Ray Shadows XZ Que hola 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 ¿Qué hace? Live Streamo ¿Qué hace? Si te vi No creas que no te vi Porque si te vi Ah mira Me dieron un chingo De vida extra Ah Allá arriba Ah O ya fuiste A agarrar el Estaba allá Si verdad Ya fuiste Ya 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 fui ¿Qué habrá sido De ese güey? No dijiste Link Que quiere ser senador Y sus propuestas Y sus propuestas Tienen que ver con el bullying Sí, 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 sí Se me había olvidado ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú crees que voy a retener Esa información inútil? Ya Estás viejito Ya no puedes trabajar Link En fin Yo hubiera seguido Grindeado Hasta la espada cargada Para usar el Thunder Chip En el jefe De la misión del tren Pero Grindeando Si no No va a poder dormir El Link Morros Échenle la culpa Al Link A mí no me mire Pues porque te vas a morir Si no tienes Mira La espada cargada Es un rompejuego Aquí Es lo que Es lo único que te va a dejar Mantener vivo Con una vida Brinco Brinco La 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 Elo Elo Que se Como brinca El muchacho Elo Lo veo No lo creo Y no lo creo Sí Aunque usted No lo crea Link Juja 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 Pinches arañas Ay güey Esto va a estar Efecando el miembro Ah ahorita ya casi No va a tardar mucho En En Llegar la La experiencia Al nivel Es querido Esos monos Están Colocados Estratégicamente Para que no puedas Grindear ahí Link Tiene que ser En el otro Para cargar el palo También Fastidiar la Progenitora Juja Juja Y alguien 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 Para empezar Alguien nos está Viendo O nada más Llegaron a decir Adiós Déjame ver Si sigue aquí El licenciado El licenciado Darkrai No pues Según la lista De usuarios Siguen estando Aquí Los licenciados Groomhatter Y Darkrai Ay papayon Perros Este Y como le pongo El chipugueto Del elemento Link Ah así Con estilos Si Ah perros Es el nivel Que ya tengo O es el nivel Que sigue Links Eh Que cosa Las estrellas rojas Es tu nivel Actual Dale ¿Cuáles estrellas rojas? Las de Buster Shot Nivel 1 Sea Saber Nivel 4 Este es el nivel Que quiero O quiero nivel 5 Ya puedes cargar La Sea Saber Perdón Ya podía Desde antes Links No Porque no está Carga Si hay que cargar El nivel amarillo Para hacer ¿Ese? Ahí está Bueno pues Sí Lo ideal sería Que no me pegaran El nivel Exactamente Y las Y si Matas muchos enemigos Con Espada cargada Sube a nivel 6 O Aquí ya no va Por números El siguiente nivel Es que Sacas otra estrellita Que te hace Que cargues más rápido La espada Luego si matas Muchos enemigos Con la Brincando Y dando Espadazos Sacas otra estrellita Que te da La espadita Que gira El Mega Man X4 Y Si Te deslizas Matando enemigos Ah ya El Rasetsen Del X8 Y no me dan El Raikoha O sea prácticamente Como matas enemigos No Pero prácticamente Como mates enemigos Afecta Que te Afecta que te Dan en el Siguiente nivel Vamos a destruir El tren Links Ingezu Si Es débil Al Chip del Trueno Al Chip Pugueto Chip Chip Pugueto Y el Takao Links ¿Tú crees? Pinche Takao Pues yo creo Que se ofendió Se nos Ofendió Si Yo creo Que se ofendió Por motivos No te creo Links El Takao Nunca se ofende De nada ¿Cómo te atreves? ¿Qué más te iba a decir? Ah pues Mega Man Si fue popular Durante las épocas Del Battle Network ¿Y tú crees que Algún día Vuelva a ser popular En alguna subserie? Entonces La esperanza Muere al último Links Y muere sola Y al último Ya sé Mija Ya sé Me dejas jugar Por favor Gracias Ay güey No hay nada Para allá ¿O sí? ¿O no? Exactamente No hay nada Hay tu muerte Güey Soy tu vida Soy tu Ah Me quiere enseñar A jugar Mega Man La pinche vieja Esta Supiera que yo Estaba jugando Mega Man Antes de que ella Existiera Ay güey No te puedes Trepar ahí En esas ¿Qué pinche Cero se le olvidó Colgarse? No Lo que pasa Es que esas paredes Tienen que ser Durante la misión Del mecaniloide Que va a destruir La base Tienes que dejarlo Que llegue lo suficientemente Lejos A que destruya El edificio amarillo ¿Por qué querría Hacer eso Luis? Ah Porque allá arriba Hay un ciberelfo Que creo que te da Doble vida Te da más vida Un ciberelfo Que no me costaba Solo un poco más de vida O era el que te daba Doble tu barra de vida ¿Qué canción con estos Güeyes? No puedo pegar a nadie La espada cargada Tiene un hitbox enorme Y aún así No le pego a nadie Eh Si te vi No creas que no te vi Porque si te vi Un chicle Tablecito feo Quítese de ahí Vijo Te digo pues Se pone el pechito Para que le peguen Así como quiere No está chillando Ay mami Me pegaron Otro ciberelf ¿Por qué se llaman Ciberelfs Links? Cuéntanos El lore Ah Ok No sabes Links No te lo inventes Chinga Te encanta No No es invención ¿Me vas a dejar Decirlo o no? Tú Cuéntanos Links A ver Según el Complete Works Era porque Solo los Solo los Reploides Pueden ver A los Cyberelfs Este ¿Qué más? Así como los niños En las mitologías Solo podían ver A los A los Duendecillos Si el El casco El armatoste Ese que tiene Si el en su cabeza Que se le baja El visor Es lo que la permite Ver a los Cyberelfs Por eso lo trae Puesto cuando andan En su computadora Estudiando a los Baby Elves En Batman 02 Aquí tengo El pinche Complete Works Links Y no es cierto Le voy a decir A todo el internet Todos los millones De personas Que no nos están Mierendo Se van a enterar No se van a enterar Porque no nos están Viendo Yo se lo voy a decir A todo mundo Links Ah no más El tren Ha partido No me digas Neta Que bueno Que me contaste Mija Si no No me hubiera dado cuenta Aquí no más estoy parado En el pinche tren Ay wey Me tengo que apurar Espérame Ándele wey Ok la canción Me imagino que hay algún Cyberelf En alguno de estos Ah Me voy a la dick Y me voy a cargar la dick Hablando de Es un jefe fácil Tú nada más Dale que espadazo Cargado Y como En poquitos golpes Se le baja bien Fuerte la vida Porque es débil El treno Ay No me acordaba De esto Tira dos llamas Cortas Y una llama Y una tercera llama Larga Las largas Te tienes que Alejar más Hacia la pared Esta es la que Tienes que dejar Hacia la pared Ay No estaba poniendo Atención Perro 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 Dash Ah Te digo No estaba poniendo Atención A ver Cómo se La tercera es la La que La vencida Contra la pared Ah mira Ah es cierto Que agarré una vida Extra No me acordaba Ahora si va la buena Links Creo que hay un Creo que hay una vida En el tren En la parte baja O sea en el primer round Se me hace En la parte baja De abajo Ya mi hija Caíse Ya queremos jugar A ver No Ah espera Espera No Ah Bueno hay vida extra Supongo que Peor está Un refil de vida Pero Denme vida En fin Y yo hice lo que pude Links Al menos sigue con más vida Ahora Sí yo te creo No te dejes de preocupar Links Vamos A la buena A la larga Dice el Dice el Dice el Tacao Que Que ya Que viene para Que va yendo Para su casa Que hubiéramos empezado A las 8 Pues que él quería Ya bien tarde Todo quiere el Tacao Te digo Desde que es empresario Exitoso Cree que todos Somos sus gatos Ah te moriste Ay no Ni me pegó una sola Joder Caga Caga vivir Yo te dije que era un jefe fácil Yo te dije que era un jefe fácil Pero pues por qué no Me pegó En fin Ay muchas gracias Cero Este Ay con lo que guste Qué bueno que saldaste Ese elfo bebé Sí aprecio Aprecio todo lo que hiciste Pero no te vamos a pagar un centavo Porque Jódete el nivel de Chávez Me agüita Oye pues La resistencia está hiper jodida Mira está el piso todo roto También no es que como que tenga nada Ah ya te digo que si tiene algo la muchacha Algo que si quiere Ah no porque no es X Total Si fuera X si querría Eh Pues no te creas Yo creo que sí En fin El elfo que rescataste Creo que es el que quita Todos los picos De todos los niveles Órale No sé si quieras empezar a alimentar Ese elfo Pues a darle todo su cristal A ver sus Su carita Su chocolatote No Sí Es un hack Dijo creo Checa es un hacker Es un elfo hacker De gafas Ni me acuerdo como Ah El hacker es la tercera Es la tercera Eh no El hacker es la tercera Pestaña Sí sí que bueno Que gusto me da Que tengas de que platicar Mija Oh ya Con los Pichis Y ver el Eso es en el Trans En el transerver Me encarga la chingada Con este juego En fin Pues tú que te olvidas De las mecánicas De un simple No es que es que es que en otros juegos Tienes que hablar con ella Para poder darle de comer A tus pinches Nada más en el En el dos En el tres Ya puedes hacerlo Sin hablar con nadie Desde el menú Es la tercera pestaña Pero esta me incrementa la vitalidad Más vitalidad Sí pero está bien Más vitalidad No pero esa Esa es la grande Es la que te da Más vitalidad Las otras son Subtanques glorificados La grande te da vitalidad Esos son animales Este Yo digo Pues por si quieres Quitar los picos En los niveles Summer Más abajo Era una de gafas Estoy leyendo Todos Links Dame chance De damage Ese límite de texto Yo creo que por eso Están tan Tan No pero pues Ninguna de estas Ninguna de estas Descripciones Dice nada De lo que estabas Hablando tú Ese danger zone Se refiere a los picos Se me hace que Dice Damage Damage Y no Hay otro Hay otro Completamente distinto Que dice Yo voy a quitar los picos O los picos Te la No te pican Ah Mira vamos a hacer algo Dime cómo se llama Cómo se llama Dale pues Se llama Totem Déjame busco Qué hace Ándale Busca tú Qué hace Links Mientras yo Voy Ay güey Me está empezando A oler la cabeza No será esa migraña Por lo que andas De mal humor No es Con lo contrario Del humor Me da migrañas Siempre de 16 A las 6 y media Ándale pues Tú mija ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la nena? ¿Qué quiere la niña fresa? A ver Cuéntenos ¿Qué se le antoja? No mierdas Quiero la pinche visión Chingado Ok Totem Va Hace que desaparezcan Los picos del juego Se los cambia por Barreras Seguras A todos los picos A todos los niveles Y el total Que necesitas De cristales Es 3500 Así que Más te vale Que vayas yendo a Colombia ¿Colombia? Sí Porque en México No hay drogas ¿Verdad? Nomás en Colombia Sí es cierto Acuérdate que en los 90 Creo que 30 Hasta que México Empezó a hacerlo solo Con tal de no tener Que volver a leer Todo eso Va a aceptar la misión Ah Este jefe Este es El Anubis Sí Es débil También a la electricidad Es débil A la electricidad También Obvio Porque el fuego Es débil A la electricidad Cállate Si el chingado No nos deja jugar Esta morra Por eso nadie la quiere Está uno queriendo jugar Ay Pinche Megaman Ay Megaman Megaman ¿Por qué no me pelas mijo? Ahí te estoy hablando Uno quiere aquí Salvar al mundo Ay Megaman Megaman Ya se acabaron Las tortillas Megaman Ya no tenemos tortillas Ahora sí No te están No te están parando El gameplay O sea Sí tapa parte De la pantalla Pero no está parando El gameplay Pero pues Obvio que no voy a poder jugar Porque tengo que leer Lo que está diciendo A menos que me esté diciendo Lo que sea completamente irrelevante En cuyo caso Pues para qué me lo está diciendo ¿No? Para qué la ponen a decir cosas Que no sirven para nada Es que nomás están de relleno Ando de malas links No me peles Ok 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 Mmm Era sospechoso Sospechosismo Ah que su chinga Nunca va Nunca le voy a agarrar El 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 timing A la espada Nunca Nunca me sale bien El timing De la espada Veo y tarda como Medio segundo El pegar La porquería No Pinchicero No Con el otro Así Que la canción Te digo No ganar una Con este cabrón Este muchacho Que no Nomás no da Hay una vida Así que no Te caigas No me dejan No me dejan Ah que la canción Ah no Es uno de más vida Es un elfo Que te va a dar Más vida Cuando lo alimentes Cuando le des Un chocolatote Ah que la canción Bueno supongo que Allá abajo Nada más hay De esas hueas Y no me estoy Perdiendo nada Si Y otro Silver elf Ay papá Denme Todos los Silver elfes Del mundo Todo listo Todo quiero yo Todo Y no debería Estar usando El mega booster Por cierto Pues para una opción De más Más Este Distancia Si Ay cabrón Que es eso Es una máquina Que crea un tornado Tienes que destruirla Con la espada Porque es Obvio Metalote Es metalero No que la canción Demasiados botones Mira me dieron Otro Silver elf Ay no más Un jajú Si pero los que son Drops así de enemigos Nunca son muy útiles Los buenos son los Que tienes que Encontrar Ya llegué al jefe Oliendo pija Ya llegué hasta el jefe Fue hasta el jefe Fue hasta el jefe Fue hasta el jefe Fue hasta el jefe Faló Ándale pues Tictod Te dice viejito Güey Eh Se cree mucho Ay güey No me parece Como que le esté Haciendo ningún daño Este güey no No es Si Está viendo No es débil Electricidad Este güey es débil Al fuego Magia y pasión Ultros de amor Así que Así que Acompáñame Cochin Me caga vivir Ahí me moría Bueno ya no estoy vivo Entonces Ya no me va a cagar Entonces Give up Retrie Tenemos que encontrar Vidas Pues puedes ir A donde Su metro Al metro ¿Te acuerdas? A la central De Ay güey El nivel del tren En la parte Que encontraste una vida Al entrar al nivel ¿Te acuerdas? Ah sí ¿Siempre está ahí? Yo creo que sí Yo espero que sí Vamos a ver Cómo es el reino Del revés Súbase mijo Súbase Ah 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 Brinco 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 La 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 Creo que era por aquí Tal vez no este Lynx me escucho a mí mismo Ah Viniendo desde tu micrófono Pues yo estoy usando audífonos Así que Es ¿Por qué no te ¿Por qué no usaste el transerver Para ir al subway Madre? Porque no me lleva Ni No hay ningún destino Que me lleve al subway No seas Al subway No seas Y todavía estaba La replay de Pelirroja Tapando la entrada Al subway Desde Yo no me acuerdo Dónde es Ya estoy viejo Era más atrás Ya estás Uy Güey Qué chido Ni siquiera me dejan rendirme Echale Agüita Así Era La parte De De arriba No era por aquí Ah Vas a ir con el güey A que te dé tu No Ahí es Un güey Que te tapa Y que no sirve Nada Que le des cristales Nada más desperdicio Y este Qué Era el cerebro Me va a dar el palo Ah No Ni las gracias Me dio Ni las gracias Por visitarlo Chale Entonces Dónde era Links Era Haz de cuenta En la parte Más A ver Ve primero al transerver Y a ver Qué opciones te da Vamos a ver Change area Un de ver Disposa el center Ok Dale más para abajo Cancel Ok Entonces Vámonos Vámonos a patín Vete hacia la parte Más superior De la base O sea Hacia afuera Hacia la calle Salta hacia la calle Por el elevador Ve hacia allá Baja las escaleras Que vas a ver A esas escaleras Y ve para allá Y allá es el subway Ya no está La replay de pelirroja Ya estamos En el nivel Del subway No A ver El otro más atrás Vete más para atrás No Links Era ese Era ese Era ese Era ese El de la vida Pues Felicidades Vas a tener que andar Haciendo todo Con una vida Supongo No O prender El save assist No Es para nenas Links Vamos a hacerlo legal Vamos a hacer Todo legal Aquí Bajan Bajan Vamos a intentar Otra vez Y el Takao Si va a venir O nomás Está Nomás está Haciendo drama Yo creo que Es lo segundo No No te creo Links El Takao Nunca haría Una cosa así Ahí voy Subnot Vas a rebotar Ahí Que la canción Este güey Hizo Pistolita La gacha Deme vida Perros Para el otro lado Para el otro lado Que la canción Jujajú Tan 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 Jujajú No puedo creer Que el Mega Booster Sea tan chafado En este juego Pues porque Técnicamente no es El Mega Booster Ni el Z Booster Es un modelo De producción masiva Que nada más Carga Disparos Porque el Ciro Le está metiendo El Sea Saber En la parte De atrás A la fuerza Y no es chiste El arte muestra Que el güey Está metiendo La empuñadera El Sea Saber En un compartimiento De recarga Del Buster Shot Ah Que cosas El Buster Shot Está Según Inti Creates El Buster Shot Que estás usando Era el que estaba usando Milán El replante que iba Con Ciel Antes de que lo mataran O sea nada más Vio el cadáver Con la pistola Y dijo Presta acá Dame Me subieron Dos cargas Perronas Morro Ay no más Denme las Pichas vidas Extra Parece Es más rápido Nada más Disparar Que estar cargando El pinche Mega Booster Gacho Es que La carga rápida Es Es otro Level up Que tienes que Sacarlo Cargando Disparando Disparos cargados Obvio Si Y matándolos O sea el chip De Trueno Te está evitando Que te dé la experiencia Que te estaría dando Normalmente eso Puras Mermas Te digo Digo La mecánica Tiene sentido Narrativamente Por la amnesia En este juego Ya a partir de la secuela No tuvo sentido Y me alegra Que lo quitaran Ya para el tercer juego Nadie me da Pinche vida extra Mi agüita Tal vez La vida extra Fueron los amigos Que hicimos en el viaje What Es un chiste Es un meme Ajá Ajá Hace y media Apenas Ah pues sí Háblame de ti Día Que ya se murió Links Te enteraste Nada más Andado con las comisiones Tengo dos pendientes Y yendo A la galería De arte A pues Tú sabes Las clases De arte Este Hasta el momento Todo bien Practicando Todo lo que me da Problemas en general Este Lo que son los Ángulos Y además Lo estoy Reforzando mucho Pero que pronto No Perspectiva Todavía no Estoy hablando De ángulos De 30 grados De 45 grados Que estén consistentes Este Perspectiva Vimos Así como que Algo Introductorio Pero lo estoy Todavía estudiando Por mi cuenta Hasta que Ya Lleguemos a esa parte Ya Porque todavía Porque estoy Todavía En ángulos Y proporciones Que hasta El momento Me ha estado yendo bien Afortunadamente Hubo un momento Como que Te digo No sé si te pasa Lo mismo Cuando estés Programando Pero hay veces Que por más Que le hago No me salen bien Las cosas Una de las ventajas Que tiene la programación Es tanto ventaja Como desventaja Links Que la programación Tiene Es que Es Objetivo O resuelves El problema O no resuelves El problema No hay nada De que bueno Como que sí Como que no Que sí Que no Que nunca Te decides En lo que es El arte Hay ciertas Cosas Que tú puedes medir Que son Mejores que otras Pero luego de eso Llegas a cierto punto En el que Es ya más Cuestión de preferencia Que alguien te va a decir Ah no Pues es que a mí me gusta Más el estilo Del Del tacao Y alguien te va a decir No A mí me gusta más El estilo Del links En programación Pues Lo único Digo La gente puede decir No es que a mí me gusta más Escribir el código así Whatsapp Pero al final de cuentas Lo que cuenta es si el código Está haciendo lo que quieres que haga Y obvio también hay Ciertos Aspectos de eficiencia Que si Se nos fue el Se nos fue el links O cayó el tacao Creo que cayó el tacao Porque yo sigo Yo sigo aquí Tacao san Ah Pues como Válgame la chingada Cool No puedes Ah Velo Muchachos Si cayó aquí ¿Quién cree que no? Órale No me digné a verlos Acabo de llegar a mi casa Así de Oiga ¿Podemos empezar 8 y media? No me vale Es que era muy tarde 8 y media ¿Qué dices? Y uno corriendo ahí Como idiota Tratando de llegar Pero que necesidad Ya bueno Que están jugando Estamos jugando Estamos jugando Tu juego favorito Mega Man 0 No es cierto Mi juego favorito Es Rockman and Forte Para Wonderswan Mientes Tu juego favorito Es Mega Man 4 En Game Boy Tacao san A mi no me No De hecho es el 5 Hasta el perro Hasta el perro Respingó Cuando te escuchó Decir ¿Cuál perro? ¿De quién es ese perro? Yo creí Yo creí que El juego favorito Del Tacao Era Era Mega Man 3 Para 2 MC2 No ese es mi juego favorito Lens A nadie le hizo gracia Ya cállate Mega Man 3 Para MC2 ¿Saltraseguro? Sí ¿Qué nunca jugaste Mega Man 3 en 2? Sí Mi Robot Master Favorito Era Sharkman Claro Sharkman Sharkman Bueno El hombre Sharkman El hombre Sharkman Oigan y si me escucho bien Porque estoy en el teléfono En lo que diciendo Esta cosa Por una vez en la vida Se te escucha clarito Al que extraño Primera vez Te acaso Bueno y que Están jugando Y hay algún tema En especial O de que vamos a Aquí estoy queriendo Encontrar vidas Extra Pero Puras mermas Me tocan Este raciento Está siendo Está siendo Lo suficientemente Inocente Creyendo que el juego Le va a dar fácilmente Vidas extras Por andar matando enemigos Me han dado vidas extra Por andar matando enemigos Calla Eso es lo que hago Así de la nada Nada más estoy caminando Como imbécil Y me da vidas extra Pero el drop Pero el drop rate De las vidas Es muy bajo O sea antes Además vas a llegar Al máximo de cristales Pero no es cero Pero si llego Al máximo de cristales Puedo comprar Este Puedo comprar Más Ve Viste Ve Ve Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Si Una vida Y cuántos Cuántos ratos Se tardan darte una vida Pero me dio la vida ¿No? Que era lo que estábamos Alegando Que ay no Nunca jamás No El drop rate Excesivamente bajo Yo Dale Tragarle el código Que te dé más vida Por favor De compilé el código Y yo sé Que va a ser Unes O por 200 millones No me va a dar más vida Links Ese sí Te va a dar una barra de vida Un poquito más larga Sí No ¿Qué pasó? Descárgalo y úsalo ¿Para qué es un Larga? Ah ya no lo puedo ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué es un noopy? ¿Por qué me está viendo? Tienes que darle A A Download Elf En el menú anterior Sí ya sé Links Espérame Download Elf Un problema a la vez Ah pues que no aparece Ah espera Ya se me olvidó Ah para que no Me deslice No 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 Ah Sí Ah pero eso es temporal Ajá Es temporal No Mel Ah item Oh Ha de ser No No itemon Yo dije Ay que Que Digimon tan extraño Es el crossover Entre Megaman y Digimon Tú sabes Esas promociones Porque Bandai Capcom De repente Se meten a la cama Con todo lo megamanero Uy no Ajá Se van a lo oscurito Y velo Velo Ah Me subió Los ánimos O sea la vitalidad Pfizer Ya vamos a grabar Antes de que se cuelgue El pinche juego Y tenga que volver A hacer todo eso Que no es que jamás Hayamos tenido algún problema Técnico en este Stream Verdad Nomás estoy siendo Paranoico Y o sea Saben Bueno lo bueno es que nadie Se da cuenta Eso si nadie se va a dar cuenta Porque nadie nos está viendo Exactamente Ahora si Pichi Tan Anonado Como te llames El Pichi mono Anubis Necromancer Tercero Válgame la chingada A veces me preocupa Que se lo sepa Pero a veces Nada más Esta causa Y ahí va la muchacha Otra vez Ay Cero Si puede pasar Por las tortillas Por favor No Estoy salvando al mundo Mija Si Me disculpas Me disculpas Mientras trato de salvar al mundo No puedo ponerte atención Toda mi vida Mija No puede ser Que me voy Cinco minutos Ya estás chillando Me estás hablando Al celular No No se puede No Que diría Vinito Juárez Que está mal Eso diría Y si te vi Pichón trozado Ya Pero por qué tan Calladitos Bueno calladitos Se ven más bonitos Porque acabo de Porque acabo de llegar Y no sé bien Qué está pasando Además Estamos jugando Mega Man 0 Blasfero No te pierdes de nada Te acabo La neta Bueno la neta Lo compré Lo compré En este En el collection En la porquería Esa Y lo empecé a jugar Y está bien aburrido Ajá Pero Es que Es que realmente La serie Mega Man 0 Se pone buena A partir del 2 Porque el 1 O sea No le creas Lo que pasa es que El 1 Está muy Inspirado por Zelda 2 Adventure of Link Y tiene muchas De las malas mañas De ese juego Ajá O sea copiaron una cosa Que estaba mal hecha Es en pocas palabras Aunque no lo creas Hay mucha gente Que defiende Zelda 2 Yo no Yo no Hay gente Que dice Es que Es muy desafiante Yo lo defiendo Ese juego Nunca ha sido bueno O sea De hecho Tenía demasiados problemas Y todo era producto De seguir una moda Ajá Según Lo que Lo que he leído Ese juego Ni siquiera Iba a ser Zelda Originalmente Están experimentando Iba a ser Rambo No Iba a ser Iba a ser un juego Con enfoque A combate en espada Y pues alguien Ahí dijo Pues no le quedaría Esto A Digo Ya tenemos a Link Que tiene una espada Y pues se volvió Zelda 2 Ajá Y pues ya Bueno eso yo no sabía Yo lo que sí Tenía entendido Es que estaban siguiendo La tendencia De esa época Que había pegado Con Final Fantasy Creo que era el asunto Si era Final Fantasy Caray No Pero Final Fantasy No había ni un RPG Si no No había otro Final Fantasy Te espero Algo de Duraga Creo Estoy esperando Pero Duraga Es más parecido No era más parecido A Zelda 1 O estoy pensando Ah es que yo no me acuerdo Me preguntas la trivia Y no me la sé O sea Pero sé que Sé que seguía una tendencia En ese momento Había como dos o tres juegos Y Nintendo dijo Ay pues yo también quiero hacerlo Y lo hicieron Hasta donde yo recuerdo Game Ove Pero si me preguntas No No me acuerdo Lo bueno es que ahora En esas épocas Hay rompaches Hay parches Hechos por fan Si está El El Zelda Perdón que te interrumpa A Bromhatter 6 Volvas ahora Ya Puedes continuar Sí Hay El Zelda Dos Redux En el chat Del Twitch Ah que tenemos chat También Hola No sé quién seas Hola No te preocupes No habla español No habla español No habla español Y yo madre Pobres No habla español Ajá Nos está haciendo el favor De favorecernos Con su presencia Morros No sé qué tanto Se quejan Chiflar al monte Si no les gusta Que no les gusta Que esté yo Ya me voy No que no les guste Que haya Gente que nos esté viendo Que no hable español A ustedes dos Ah este Donde Ah donde está La biblioteca Como era Que la chingada Con esta gente Lleve su hande Papi a toalete Ay ni siquiera Estoy leyendo Estoy tratando De ver Que esta cosa Se encienda Para poderme Cambiar A la laptop Y No sé ni siquiera Quién está Ni cómo está Ni qué está haciendo Ni si está platicando Algo Si quieres hacer Esta pelea Más fácil La misión De Occupy Factory Te da el chip de fuego Que es la debilidad De este wey Links dijo Que no quiere Ya cállate Takao Yo estoy aquí Desde el principio No me digas Que me calle Ya cállate No Oh Que la prega Tararara Ey Tararara Tararara Ey Tararara No sé Pero ya Estos mileniales ¿Habes por invitar Niños de 8 años? Takao San Es que si no Si no estás aquí No tenemos Cómo decir Que el programa Se engalana La chingada Me cargó La diputa Pues es Si alcanzas Con No me entendiste No me entendiste El chiste Takao San Pero bueno Te pasaste la vida O la vida Ya sé Ya sé Estoy buscando Que me maten Pues ya casi Con el jefe De verga La vida Y el pinche mono Ya llegué con el jefe Valiendo Pija De borracho Post total Vamos a practicar Contra el jefe No nada mejor Que hacer Viste que bueno Ya Adiós Se checaron Acá Y por qué estabas Buscando que te mataran O qué Quería agarrar Esa wea Quería agarrar Esa wea Que ya no podía agarrar Ahora sí Ahora sí Ahora sí Miso Bueno y qué Había algún tema O algo No hay tema No Nada más Estábamos aquí Estábamos hablando De que la programación Es más Este Te tiene que salir bien Porque te tiene que salir bien Es Es mucho más En programación Es muchísimo más fácil Medir si lo estás haciendo bien O no Mientras que Ah por supuesto A comparación del arte Es que el link estaba diciendo Es que no Es que de tu arte a mi arte Prefiero Otras cosas Entonces Yo le Surrarte o qué Si algo así Entonces yo le dije No pues es que No tiene sentido No links Así como No se puede Y entonces llegaste tú Y ya se nos olvidó el tema Entonces Aquí seguimos Es que Le estaba contando Agarras Cuando pasa eso De que por más Por más que te Puedes hacer esfuerzos Y usas referencia Y todo como que Hay días que no te sale bien Pero hay días que todo te sale Muy bien Ah Estamos hablando de que Haces sus dibujitos Pues no Porque Lo de la programación Es algo concreto O es o no es O sea Exacto Sí Es exactamente Lo que está tratando O funciona O no funciona O sea Prácticamente En eso se resume Pues está Bueno digo Finalmente así es como Se trabaja en ese aspecto ¿No? Exactamente Y en el artístico Pues todo es muy relativo Es como muy relativo Y también depende de 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 Este Pues no A veces ni siquiera Tiene que ver ni el talento ¿Qué? Nada Que no puedo matar Esta nueva Ya la mató A veces ni siquiera Tiene que ver el talento Si no más bien Qué tanto le gusta a la gente ¿No? Puede ser una porquería Y le puede gustar a la gente ¿No? Sí Me consta No Ahí está Ahí está el plátano pegado Con cinta Con cinta Este Plateada Así en una pared Verde sobre morado Verde sobre morado Búsquenlo Se los juro Esa Es considerada Una de las obras de artes Más finas Del arte español No No es choro Verde sobre morado Búsquenlo en el Google Les va a salir Como cincuenta mil Resultados Ay Miedo me da Espera Espera Verde Sobre Morado Es que había un sitio Será este Estaba en español También Había un sitio En el que Se pasaban Se echaban como ¿Qué será? Tres Cuatro Cinco Párrafos No Es que crea Una metástasis De emociones De acá echando El puro El choro Del marketing Para tratar De venderte La pinche pintura Pese a que Rodko se le asocia Con el expresionismo Abstracto Su pintura Se aleja De la carga Gestual Y espontánea De sus compañeros En su obra Madura Por lo general Una o varias Formas rectangulares Flota Ok Este no está tratando De venderme La pintura Este nada más Está describiendo Que coño es En fin Decía yo Que había un sitio Que así Lo describía Todo acá Bien ¿Cuál es la palabra Takao? O sea ¿Tú qué sabes Español? ¿Tú qué hablas Idioma De pobres? Tratando De Glorificarlo Y tenían Una sección De comentarios Ya no No la encuentro La estaba buscando No la encuentro La página Pero bueno Tenía una sección De comentarios Y ya lo De todo el choro Ese acá De que no Sí Que la metástasis De emociones Que crea Una Bifurcación En los sentimientos Y no sé cuánta madre El primer comentario Decía Me parece Una puta mierda Yo no escuché Nada de la explicación Porque se contó Muy extraño Pero Yo sí lo oí Yo sí lo oí Todo completo Bueno Pero me imagino Que es lo mismo Que lo que pone Yoko Ono Y es una porquería Y de pronto Hay gente que dice Que está bien chido Y está bien feo O sea Ya sé O sea Es lo de siempre Sí Exacto Sorry por haberte Interrumpido Takao O sea Tú estabas Acachando Acá No El comentario Supongo que por ahí Va el asunto O que la canción Yo lo estoy resumiendo Porque no quiero Que digas No lo escuché Perdón Yo decía Que tú estás poniendo El comentario Profesional Entonces tú Sigue ahí Ah pues el comentario Profesional Es que es bien relativo Nada más O sea Y en el caso Del señor Lynx Porque no No es que Ya tuve una plática Con él Muy a detalle Sí Como es mi costumbre Porque el muchacho No observa Es que también Me mandas Puro Furribara Y no No voy a abrirlo No voy a abrirlo Si quieres que diga la verdad A ver A ver A ver Yo Estaba en Twitter En Twitter Y vi esto Y dije Ah esto le puede servir Como ejemplo O sea Así como Ah está interesante Se lo voy a mandar No es así como Para fastidiarlo O sea O se lo voy a mandar Porque Ajá Simplemente lo vi Dije Ah le puede ser útil O sea Nada más Pero te clavas Demasiado Diría yo Aguántenme Aguántenme Y ya Mudo Aguántenme Ustedes sigan platicando Yo aquí Pues ni me contestó Nada Joder Estaba viendo Ve a la fábrica Ve al Occupy Factory Ve por el Le pusiste en Give Up Ya sé En fin Capitán Obvio Ay wey Pues que te quieres Que te responda La verdad Es que Si quieres que diga La verdad El GIF Lo vi muy por encima Y nada más Asumí que era Tuyo Porque se parecía Mucho a lo que Es que El problema Es que asumes Cosas O sea Te lo mandé Y todavía le puse Un pie de foto Y le dije Mira esto Es importante Por tal y tal Y tal Echale un ojo Si Y se acabó Ay tú lo dibujaste No yo no lo dibujé Es que ni siquiera Te fijaste Mira no quieres No quería Pues para que entiendas Cómo puedes usar Las herramientas Así No quería hacer Grosero Takao Pero es que Ya no te voy a mandar Nada Si es Fue robada No lo voy a ver Si quieres que te digas La verdad Ya ya Pues entonces Ya no te ayudo Bueno Este bueno Señoras y señores El final del stream Ya se está Está poniendo Un poco rácido El asunto Esto Y así fue Como Takao y Link Nunca más regresaron Al stream Ay wey Ay perro Ah que la canción Este No pues este Como pueden ver El Link Y el Takao Ya no se hablan Entonces yo voy a tener Que hacer El papel De Este Intermediario Incómodo Este Va a tener que estarle Pasando los mensajes Así Dile al Takao Que no me interesan Sus cosas No tampoco Dile al Link Por favor Dile que no me hable Ay Link Si es el Takao Que si como estás Pregunta el Takao Yo nada más Quiero aclarar Que tengo Que tengo un récord De 10 años De no hablarle A una persona Guiño Guiño A mi me contaron Que fueron Al menos Dos personas Takao Me enteré Pudieron ser más Pudieron ser Por eso digo Que fueron De mínimo Dos personas Yo ahí si no Puedo comentarse Nada más De una persona Y creo que fueron Más de 10 años Creo que fueron Más bien como 13 Por eso digo En fin Ah que la chinga Nada más Desrompes con las paredes Con la espada Siempre me mandas A los peores escenarios Te digo Pero este escenario El jefe Está bien pelado Así me dijiste Valiendo No pues si Está bien pelado Lynx Ay wey Si está peladísimo Ya cállate Chingado Pinche morra Ok Que quieres Pues que quieres No te estoy diciendo No te estoy diciendo A ti Lynx Estoy diciendo A la Ciel Que nomás se la pasa Ay pues que crees Que ya se cerró Entonces Si la puerta Está cerrada Déjame revisar el manual Y ahí se pasa Tres Pinches horas Contándonos Lo obvio Ya que si No que no Que no Que nunca te decides Te acabo de enseñar Y por eso se inventó El botón Skip Este juego No tiene botón Skip Si quieres evitarte Toda esa parte De las cámaras Si quieres evitarte Esa parte De las cámaras Vete subiendo Por la parte De arriba Por las plataformas Aquí al inicio Ya dijo que no Pues Para que no batalle Wey Porque Pero dijo que no Hazle caso Respeta su decisión Así como quieres Que respeten La tuya Que no Dijo que no Está bueno Está bueno Ay chingado Es primera vez Primera vez No creas Que no he intentado Takao O sea Que Válgame Luego me tienes que pasar El tip De cómo Cómo funciona eso Ay Joder Toda Ay Ya ves Silencio incómodo Ay wey Es que estoy conectando Mi teléfono Porque ya se le va a acabar La pila Uy Que la canción Y ando con esto De que a la computadora Se le ocurrió Actualizar El Windows Bueno Está bien Ya A ver Y ya sabes Tuvo Que le gusta Actualizar Como 40 mil veces Si Tuvo como Tres actualizaciones Nada más En esta semana El Windows Windows Si Windows Si Eso pasa por ser pobre Tiene que tener Una cosa horrible De todas formas Todo es más Compartible Con Windows Para bien No para mal Es más para mal Que para bien ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Jujajú? No No Jujajú Ah Jujajú Ya no Jujajú Si ya no Jujajú ¿Para qué le Jujajujas? Porque Jujajú Pues exactamente Es el Juego Del Jujajú No puedes No puedes No Jujajujear Ahora ¿Qué pasa? Ahí abajo es muerte Estaba brincando Te lo juro Ya lo saben Ya lo saben El juego Tiene una Una mecánica Que si te acercas Demasiado al fondo No puedes Ya no puedes salir Te jala Te 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 Exactamente Oye Pero 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 eso está programado así O será Una cuestión de la física El personaje Nada más Es que Lo que pasa Es que cuando la plataforma Ya no Ya está el precipicio Esa plataforma Ya no existe No es como en Mega Man X Que la plataforma Todavía existía Donde se cortaba la pantalla Y tenías más oportunidad De recuperarte Según Al ras Dijiste algo Porque no sé Estoy escuchando Un ruido blanco Que dice el links Ay puta madre Que dice el links Que Que ¿Quién es links? Que si le vas a caer A las chelas Ah no No tomo Gracias Ahora resulta Te he visto Yo te he visto Taka O sea A mí no me cuentas No No tomo No tomo consejos Como ciertas personas Exactamente Exactamente Ah me amargué De estar esperando El pinche elevadorcito Gacho Fuga Si Ya viste Que pelada Si Aquí va La parte En la que te mueres Si Ahí wey Ahí wey Este vino No crees que no te Ah hijo de la Ah hijo de la Ah pero quiere agarrar Los cristales Del muchacho Terco Y quiere la vida extra Terco Ay wey Ay wey Ay wey Ah Proces data Begin mission Begin mission Begin por favor Begin Begin si Perdón Mission start Por favor Yo lo estaba Es que lo estabas Hablando en francés No en japonés O japonés Begin Ah Japón Begin si Si claro Japonés Si porque en inglés En japonés En este Como se llama En francés Había sido Berrin ¿No? Así como Berrin Berrin Si Tu parles Franca Mi franca Pero eso no suena a francés Links Tienes que hacer el link Pero es francés Lleves 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 No Con estilo Por favor Si es usted Tan amable Ah que la chingada Ahora resulta Bueno y nos sigue viendo Alguien o no Nos está viendo Nadie Nos estás viendo Tú no Aquí nadie nos ve nunca ¿Qué no? ¿Yo? ¿No nos estabas viendo? No Yo estoy aquí No en realidad Entonces no Estoy platicando No yo no soy Yo solo estoy en Discord Prometo Así que no Están Este Dos Muchachos ahí Que siempre Bueno que Que siempre Que nomás están ahí De lurkers Que no sé cómo se diga Eso en español En español ¿De lucrecios o qué? De mirones Que nomás están Nomás están mirando Sin decir nada Ah nomás Hijo le iba a decir algo Pero qué tal si lo entienden Y se enojan No O sea no Mejor no 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 iba a insultar al público Pero es que pensé En algo que Nosotros Nos sería chistoso ¿No? Pero qué tal si no Mejor no Ahorita como está La moderación de Twitch Así como anda la gente Como medio ofendida Pues no ¿Verdad? Un poquito nomás Nomás quieren una excusa Sí Ah no A eso Me ofende ese comentario Me ofende Que hagas comentarios Respecto a la gente Que se ofende Por cualquier cosa Mejor me calles Exactamente Sí porque luego Hay gente Que se ofende ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí Sí no Horrible Feas personas Se me olvidó Dónde están los pinches Arañas Ahora sí va la buena Murros Ahora sí Ya Ya Ahora sí Ya Así de ya Últimas palabras Oigan y el Y el que Este El Game Boy Advance Replicaba el Mode 7 ¿No? Porque eso se ve Como en movimiento Así ¿No? Sí Este Era como un Super Nintendo Portátil Sí Digo Yo lo llegué a pensar Así de Ah sí sí es Pero no sabía Si replicaba Todos los aspectos Del Super Nintendo Le fallan algunos Si comparas Yoshi's Island De Game Boy Advance Con la versión De Super Nintendo Está Le fallan Faltan muchos efectos Lo que pasa Es que el Super Nintendo Es que el Super Nintendo Tenía Chipuguetos Podía tener Chipuguetos Cosa que este Aparato No Entonces Se las tenían Que ingeniar Pero en realidad El Las specs Del Game Boy Advance Eran mejores Que las del Super Nintendo Lo único Que no tenía Era la resolución Que el Super Nintendo Al ser Este Al usar Resolución NTSC Tenía mayor resolución Mientras que esta porquería Creo que la resolución Era 320x240 Una wea así Mínima Sí 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 Pero pues estaba bien Por ser una Consola portátil Que en aquellos tiempos Las consolas portátiles Eran una porquería De todos modos Entonces Pues sí Yo creo que la novedad Era más bien como la batería ¿No? Porque usaba muy poco Para todo lo que tenía ¿No? Eso también Duraba Eso también Porque cuando El Game Boy Advance Originalmente Lo proyectaban Lo proyectaban Para salir En 1997 Pero iba a gastar Mucha batería Con la tecnología En ese entonces Y por eso Mejor hicieron El Game Boy Color Como un Por mi entritas En lo que Ya logran hacer 16 bits portátiles Cuéntame ¿De dónde sacaste Esa información? En un GDS Nintendo Mostró ¿Qué es un GDS? Este Games Developer ¿Ay? ¿Qué era la S? Game Developer Game Developers No GDC Conference Game Developers Conference Ajá Mostraron El Atlantis Que fue el Predecesor Esencial Al Game Boy Advance Que era ¿Hace cuenta? Imagínate un Game Boy Color Pero con 4 botones Frontales Y en 16 bits Y pues prácticamente Lo que querían Era lo que Hace el Game Boy Advance Speed Pero iba a gastar Demasiada batería Y no lo veían Viable y más Porque Vete en las Andale En esa Esa es la más baja Este Sabían que Va a causar Los mismos problemas Que su competencia Ya tenían En el Atari Y el Game Gear Así que Mejor Prefieron Esperarse Que la tecnología Avanzara un poquito más Dame 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 Todo el power Me dieron Todo el power Que de hecho Creo que si lo hubiera Podido De hecho si lo hubiera Podido agarrar No Déjame Tengo que Demostrar Si lo hubiera Podido agarrar Es como el corazón En el nivel De Sparkman A veces Si lo puedo agarrar Le insisto No lo podía agarrar No No pues si se puede O sea Nada más Estoy diciendo Que si hubieras Podido No lo hiciste Pero si hubieras Podido Andale pues Este Yo leí en Wikipedia Links Que el Game Boy Color Existió Única y exclusivamente Porque los Licenciatarios De Nintendo Se la pasaban Chifla y jode Con Nintendo Que Ya wey Ya saca una consola Más poderosa Portátil Que ya estuvo Ya estamos hartos Del pinche Game Boy Porque está demasiado Limitado Y Nintendo Les dijo Andale pues Ahí les va Un pinche Game Boy Pero Por eso El Atlantis El Atlantis Iba a hacer Ese Esa Respuesta Pero como la tecnología Para Nintendo No estaba ahí El Game Boy Color Fue hecho así como Un por mi entritas De hecho el Game Boy Color Casi no tiene juegos Que no funcionen En Game Boy normal Nada Los únicos Que se me ocurren Así en la cabeza Son Mega Man Extreme 2 Y Pokémon Crystal Ay Ahí va la muchacha Otra vez A tener que contarnos Todo Decía Ah Mega Man Fíjate Ay se me hace Que hay un pinche Maverick Ahí enfrente de ti No Neta wey No lo estoy viendo El pinche animalón Enfrente de mí Ay A estar grande No acuérdate Tú eres el Maverick En este juego Acuérdate que tú Eres el Maverick En este juego Ser el jefe Ya ni Ni batallan Así Ah es el jefe Wey ya Mátalo Ah Mantente alerta Eh no voy a ser Sí mija Gracias Yo nunca entendí La necesidad De Links Me dijiste que este wey El chiquieto Del Del No Dije que está Que está pelado Pero no le No tiene debilidad elemental Pero la pelea Está pelada Solo Enfócate Enfócate en el centro Y en esquivar las cabezas Pueden ser destruidas A ver También estaba buscando La imagen Del Este Del GDC En el que mostraron El Atlantis El Project Atlantis Ah Project Atlantis Que fue el predecesor Alguien voy a Advan Hijo de la Ay me la cambió Me la cambió El muchacho Ah la música Ahora sí Al fin Le entendí Que es eso De los remixes Suena más acá Más tecno Más movida Se murió ya Sí Algunos tracks Están reemplazados Pero ve Solo algunos En fin Ya lo puse En el grupo Discord Ándale pues Links Descubrimos Project Descubrimos Hace cuántos años A ver Fue Fue el GDC En el 2016 Mmm Ahí lo Lo checo Links Cero Ajá Misión completa Muy bien Muchacho Muy bien Muy bien Buen perrito Como buen perro Y te apuras A regresar Me dicen todavía Ve nomás Me dieron Un nivel De vale Pija Todo Ahora Kelly Tolly Wolly Wdao Chuu Ajá Vamos a grabar No 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 hables Con ella Está loquita La muchacha Que la canción Acá O sea Sigues ahí Estás Este Muy callado Y eso Estoy comiendo Siempre es preocupante Que Ah Bueno Si eso explica Por qué no hablas Que si no Si está de preocuparse Oigan Vengo corriendo Para venir acá Y no he comido nada Desde como las 11 De la mañana Válgame la chingada Pero qué necesidad Diría pinche Juanga Vamos a encontrar El chutle Takao San Si supiste que se murió Juan Gabriel No lo puedo creer Y Terrible Lloremos No lo puedo creer Oremos Por el pinche Juanga Que se nos fue Ah si te vi No crees que no te vi Porque si te vi Perro Ah que la canción Ah que su Madre Va a tener que volver A empezar Valiendo pija No Con brincos Con brincos de dash Así alcanza a llegar Oh bueno No Ya Haz lo que quieras Si Si llega Ve nomás Ve Mira Ve Como llega Ah por cierto Los wallpapers A ver Los Que no es el mismo Es el mismo Pinche wallpaper Bueno al menos El lado derecho Es el mismo Pinche wallpaper La ilustración La ilustración De Ciel Es la misma Pero la de Ciro Cambia Pero pues eso ya son Otros juegos Andale pues Vamos a usar El El wallpaper Del 01 Vamos a empezar La misión De una vez No vaya a ser La de malas Acá Acá Bueno Estás comiendo No nos cuentes Nada Si a ver Que Dime No pues El negocio El negocio De las crepas Gourmet Que nuevas Nos tienes Que nuevos Este Antojitos Y manjares Podemos disfrutar En En la frikiplaza De frikis Pues que estamos A punto de colapsar Nada más Válgame la chingada Y eso Pues porque Estamos casi Pues estamos en rojo En el hemáforo rojo Mismo tema del virus O Ajá Pues sí Un rebrote Vale Pues no hay gente O sea hay un montón De gente Pero no hay gente Comprando Entonces Es complicado De hecho Best Buy México Está en quiebra Y tuvieron una venta En la que todo está Al 80% de descuento Para deshacerse De toda la mercancía ¿Del qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién? Best Buy México Ah Best Buy México Está Entró en bancarrón Te puso todo Al 80% Ya en filas enormes Porque ¿Y por qué no te compraste Tu computadora Links? Chingado Porque cuando fui Ya Porque cuando fui Ya no había computadoras Todo Que la canción No te pusiste vivo Pues te digo Links Así como quieres Triunfar en la vida Es que te juro Que sí se acabó Todo de inmediato Y la página de internet De Best Buy Colapsó tres veces Pero yo fui a la tienda Física luego Y aparte Que la fila Tenía tres cuadras De distancia Cuando pregunté A uno de los Que estaba De los empleados De Best Buy Si tenían Lo que buscaba Aunque se habían acabado Desde hace horas En pocas palabras Se le quedaron viendo Y se botaron de la risa No O sea Eso no No me fue como Le fue a Schwarzenegger En el regalo prometido Yo quería un Switch Lite Estaban en dos mil pesos Estaba súper bien Órales Pero me enteré Como dos días después Y entonces ya vale No yo me enteré El mero día Pero resulta Que las primeras 16 horas No tenían límite De cuántas cosas Del mismo artículo Podías llevar Y así que llegaron Muchos scalpers Acaparadores Revendedores Acaparadores Y revendedores A comprar unidades Hubieron gente Que se llevó 30 40 unidades De Switch Para revender Y de hecho Ahora Mercado Libre Está súper lleno De unidades Pues yo creo que Fue gente que se aprovechó Porque aquí Acá en el pueblo Ahí en los puestos Nadie está sacando ofertas Ni nada de eso Yo creo que ni ellos Alcanzaron Ni se dieron cuenta Porque yo creo que Los están vendiendo A precio normal O sea Los compraron baratos Para venderlos A precio normal Pero no se ve mercancía O sea Se vería la mercancía Y no se ve O sea Tienen lo mismo De hace 12 meses Haz de cuenta No Yo lo que nada más Estoy diciendo Donde sí Se ve Hubo un aumento En mercancía De consolas Switch Lite Y Switch regular Fue en Mercado Libre Yo creo que No están revendiendo Por ahí Hay otra vida Más adelante Pasando ahí Donde está El wey Que vienes a rescatar Dame 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 todo El power Ah no Bueno Estás bien Le pregunta al wey Que está colapsado Ey Estás bien Ya te moriste Wey Si está muerto Wey Bueno Podría estar muerto Que dice No si estoy bien Ve nomás que estoy aquí Colapsado Es que acuérdate Es un Es un cliché japonés Tienen que decir Oy Dayo Bukao Mal Ok Ándale pues Ya entró el equipo Swat Ya se lo llevó Creo Ah Sorry Estaba checando Mi teléfono O sea Es que soy súper importante Wey Entonces me llevó Un mensaje De un artista Y tu teléfono Lo Lo Ajá Que el teléfono Lo checas azotando Una puerta No Lo que pasa es que ¿Escuchas eso? Sí Ajá Y suena Suena bastante fuerte ¿Verdad? Suena como que estoy Azotando algo Ajá Bueno en realidad Nada más estoy Nada más estoy Tocando la mesa Que tengo aquí Con el dedo Que más aplauden Ah pues cuidado Le vayas a hacer Un agujero a esa Mesa No Lo que pasa es que Es cosa de Cómo tengo acá La ingeniería Del audio Y todo eso Tú Y que sí Te ha causado Pasa que Sí Sí te ha causado Exacto Tienes que decir Que sí te ha causado No No Dejaste ahí tirado El güey Te estás yendo Sin el güey No Sí Que sí Que sí te ha causado Gracias Tienes que regresar Ya Ya lo vi Despacito Por desgracia Perros Vayan a Fastidiar a su Progenitora Ahora sí Déjense venir Morros Ese güey Ese güey Sí se puede morir Lo que pasa es que Tengo un compresor Y un limitador De audio Que incrementan Incrementan El volumen Bastante Dependiendo De cuán Este Alto o bajo Sea el volumen Original Entonces si el volumen Original es muy bajo Como ahí El El Compresor De dinámicas Le va a incrementar El volumen Y va a hacer que suene Como que hice esto En pocas palabras Es un sonido Muy chiquito Y se escucha Muy estruendoso Por el aparatejo Ese La chimistreta Que tienes puesta Exactamente Tú y que sí Ya ves El tacao Sí sabe Tú sí sabes Bueno Usted sí sabe Compadre Ay hijos de su Madre Me van a hacer Que mate Todas y cada Una de estas Güeyas Perro Ven el lado Bueno Igual y te dan Una vida En una de esas O un Cyber elf Púrese Hijo de la Va a querer Que lo cargue También ¿Verdad? No No puedo brincar Me cargan Por favor Pero está como Tullidito ¿No? Ah ya le pegaste Sí Es que sobrevivió Una caída De helicóptero El güey Apinto Ah pues Que poco aguanta De verdad Que sí Te acabas Lo que yo Sigo diciendo Ay hijo de la Voy a tener Que destruir Esta güeya Ya la destruí Viste Qué bueno soy Para destruir Güeyas Apúrese 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 Tiene de cuántos Helicópteros Me he caído Yo Aquí sigo No estoy De que Ay Me caí el helicóptero Tú sobreviste Estrellarte Contra Contra Una Colonia Espacial Exactamente Y desde el Espacio Me estrellé También Entonces No me venga A mí A querer Contar Que eso De que el Helicóptero Está muy Grave El asunto Y que no Puede ser Takao San ¿Tú crees Que yo Tenga acento? ¿Qué? ¿Tú crees Que yo Tenga acento? Ay no No ¿Acento? ¿Acento tú? No ¿Por qué? ¿Acento? No No Jamás Jamás De hecho Te escuchas Como cubano Exacto Es que una vez Cuando estaba Ya en En Sinaloa Alguien No me acuerdo Cómo salió Colación el tema Pero si alguien Alguien me dijo Ah sí Estaban hablando Precisamente Del acento Chilango Alguien estaba Hablando Del acento Chilango Entonces Entonces Ya ves Como somos Este Muy sofisticados Los sinaloenses Alguien ahí Comentó No Pues que Debería ser Como Sinaloa Así con el Pinche acento Acá bien Sinaloense ¿Qué Sinaloa Es un acento Normal? ¿Sinaloa No es acento? ¿Es lo normal? Incluso Yo que había En aquellos tiempos Había vivido Toda mi vida En Sinaloa Sabía que El güey No tenía ni idea De lo que estaba Hablando Bueno Ya salvamos Aquí a mi compas No pues le escuchas ¿Eh? Es normal Lo normal Sinaloa Es acento No es acento Sinaloa Me estaba acordando Bueno No sé A mí me pasó Ya que tengo Que ir a Monterrey Por cuestiones De trabajo Ajá Este Que Que Salía mucho De esta situación De que Como que la gente De Los cuatitos De provincia Como que sienten Que todo gira En torno a ellos Es muy extraño O sea Porque yo siento Exactamente Lo mismo De los capitalinos Pues nosotros No decimos nada Bueno Depende Perdón En las redes sociales Y eso Siempre están La gente De allá De la capital Diciendo Que nosotros Como somos animales Porque allá Que es cuna De arte Y demás Y Yo nunca he visto eso Pero es que tú No te la pasas En las redes En las plagas sociales Está causando Ya ves los lugares Que frecuenta El Links Pero también Cuando estuve Estudiando Fuera Que había mucho También estudiante Chilango Uy wey Como no se Callaban de que No es que Los de provincia Son bien bestias Porque en el DF También son bien educados No sabes tú Cuantas veces Me tocó ver gente Educadísima Sobre todo Cuando pasaba Cerca de una construcción Hoy pasaba Una muchacha Finísimos Y ahorita que estás allá Y que hay Ajá Oye y ahorita que estás allá Y que todo está en construcción Que no salen los muchachos A decirle a las muchachas Ok No porque los pueden Aquí si los pueden despedir Por una cosa de esas Entonces No Se quedan callados Es una pelonía muy grave Calladitos Se ven más bonitos Nada más la pura mirada Las iba ¿no? Sí Ni eso Porque creo que hasta También si te graban Haciendo una mirada También te Te cancelan Que es Lo que ahora le llaman ¿No? No Nada más No Este Igual Los edificios Son como de 40 pisos A cabo Entonces no van a mirar A la muchacha Desde allá De todos modos Es el 40avo piso Pues sí No Con binoculares Bueno pues a mí nunca me ha tocado Nunca me ha tocado eso Ajá O sea Que nosotros digamos Que son Que te chifan O algo así Pues no 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 Tampoco Este No Más bien yo lo he visto a la contra O sea A mí sí me ha tocado verlo mucho Y así como Bueno no sé O sea La neta yo lo he visto en ambos lados Así de que Igual Este cuando Ay joder la dica Cuando estaba allá en mi rancho Bicicletero Había un güey que era de De Oaxaca Pero pues ya ves que En provincia Todo lo que no suene A acento norteño Es un acento chilango Entonces si eres colombiano La gente va a decir Ay ve el chilango ese Ve el chilango Ve el chilango ese Igual también somos bien pinches Ignorantes Pero Este Pues eso El güey tenía su acento chilango Y se la Se la pasaba criticando A los provincianos Si le Si pudiera yo dar Un solo consejo En la vida Sería Bueno No podría Porque Sancho Panza Lo dijo mejor Este Y no es Bromalins No te rías No sé De mentar La soga En casa Del ahorcado Si vas a ir A provincia No te la pases Diciendo Es que los provincianos No saben nada Están bien pendejos Todos Los únicos Que hacemos bien Las cosas Somos acá En mi tierra Si vas a ir Al DF Y no vayas No es que Ustedes los chilangos Están bien pendejos Nomás nosotros Los de provincia Sabemos Que lo único Que va a pasar Es que Vas a estar en la minoría Y nunca vas a ganar Entonces Y además Son formas distintas De hacer las cosas Yo lo que me he dado cuenta Es que Este ¿Qué? Sigue, sigue ¿Me escucho? Si te escuchas Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Que sigue Takao-san Que se me hace Que el Takao No nos escucha Links Ay, güey ¿Se le habrá acabado La batería De su teléfono? Takao-san Takao-san No Takao-san Que sí Llévame a mí Ah, ya Ya te escuchamos Takao-san Ah, bueno Que qué Ya ni sé Este Que vas a decir Que lo que a ti Te ha tocado Es que Si me escucho ¿Sí o no? Sí Sí, te escucho Ah, que lo Está como Como los chistes Del pinche Negase Está grabando Sí, está grabando Es que ustedes Están hablando Y yo digo Si me escuchan Y nadie me contesta Nada más siguen hablando Así de, bueno Si me escuchan O no, quién sabe Sí, te escuchamos Takao-san Que lo que te ha tocado Ah, que lo único Que yo me doy cuenta Que lo único Que me he dado cuenta Es que pues al final Todos hacemos las cosas Diferentes, ¿no? Y ya Exactamente Exactamente Hay maneras de hacer Las cosas Y se acabó Exactamente Pero pues ya ves Son medio raras Y hay cosas que Ajá Ajá Ya hay gente que O sea, hay cosas Que hacemos iguales Y cosas que hacemos Muy diferentes Y ya No pasa nada Exactamente Pero pues ya ves Cómo es de territorial La gente De pinches animales Bueno, al menos En Monterrey Sí me ha tocado Como eso, ¿no? Sí, ese aspecto Así como Como dices Como territorial Sí, sí, sí lo he visto Así de aquí Y así de Pues aquí Pero aquí no es El único lugar En el mundo Exactamente Eso es lo único Que les contesto ¿No? Así de Ni siquiera es un lugar Importante En el mundo Yo quisiera agregar Eso nunca me ha tocado Eso nunca me ha tocado Este Escucharlo de alguien Pero sí me han platicado Que sienten Que son el centro Así De que Deberían ser ¿Qué? Que la Ciudad de México Debería ser ahí ¿No? Así como el Porque tienen todo Según ellos Así O sea, nunca lo he escuchado Yo de alguien Pero lo he escuchado De muchas personas Y es como Se repite demasiadas veces Supongo que es verdad Válgame Aunque ya sabes Lo que También la frase dice La frase dice Las mentiras repetidas Lo suficientes Se vuelven verdades Digo Yo lo he escuchado Lo he escuchado de personas Que obviamente van conmigo A ese mismo tipo de lugares O sea Y que sí lo han escuchado De esas personas O sea No es como Ah, mi tía me platicó ¿No? Sino Gente con la que convivo Que estamos en el mismo lugar Simplemente le toca Escuchar ese tipo de cosas Y a mí no Válgame Yo digo que la capital Debería estar en Sinaloa La Causana Sí, suena bien Mahaganesarif ¿Por qué? Qué necesidad Y luego llegó alguien Con una bomba amarrada ¿No? ¿O qué? No sé El Lix iba a decir algo No No me hagan caso Ya pasó el momento Ándale pues Yo solo sé que no es enado El licenciado Brumhater Dice Pikachu 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 Exactamente Ya ves Tan fácil como eso Mira tan fácil como eso Pika 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 La tuya Tengo Ay hijo de la D Acá si le ganas Se puede Si se puede Al resiento No debería No me eches la sal No me eches la sal Lix Digo casi me matan Nomás por Por tu culpa Por tu culpa Por tu gran culpa Echame a mí la culpa Lo distrajiste ¿A quién más Le voy a echar la culpa Al Takao? ¿Me va a dejar de hablar Por 10 años? Ay güey ¿Quién me habla? Probablemente quise Espérame Habla mi jefe Hablando de hablar ¿Qué pasó? ¿Y el viento? Calle Poco aplicaba Aunque lo cantaras tú Lo más seguro es que no No Cuenta como Este derivado Bueno Te interrumpí ¿Qué ibas a decir? Nada Que me habló mi jefe Por alguna razón No más Pero nada ¿A serio? ¿Todo bien? No Afortunadamente Ah bueno Nada más que estaba ebrio Y pues él siempre está ebrio Entonces Ay güey Al menos nos están poniendo enemigos No 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 Lo bueno es No 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 Tú sigue escapando No hay enemigos En el segmento Afortunadamente No fueron lo suficiente No fueron lo suficiente Culeros Para haber hecho eso Desgraciados Lo que Lo único que me choca de esto Es que Por haber vencido a este jefe Ya no Ya no tienes acceso A toda esa área Y era una área muy buena Para blindear Válgame Ok ya Ya lo saqué Mira con pecho Ya dejo Ya dejo Las autos Están de un lado What What Este Bueno Afortunadamente Ya dejamos el tema Espinoso ese Entonces Ah mira Y se subieron el rango ¿Hace? No Pues que bien Ah Yo esperaba Que fuera un estafador Y para que pudiéramos Platicar con el estafador En el stream Quitarle el tiempo Ay caray Ah Esta es la misión Que te decía Del mecaniloide Que se acerca Y no me van a dejar Y no me van a dejar Si dejas que No Si te van a dejar Grabar Puedes grabar ahorita Después de la De esta alerta Pues irías Si me dejaras Mija Pero no te callas Ajá Si Pero es nuestra Única esperanza Es que acuérdate Tiene que quedar Todo ese Todo ese diálogo De anime Tiene la gente Que saber Que está Todo esto Está Todo Sacado De De Gundam Y de Metalder Que no Pues son originales En ningún Megaman Hacia el otro lado Este es el Mecaniloide Que te digo Que si lo dejas Avanzar Hacia el edificio Amarillo Enorme Te abre La parte Que no podías Treparte Si la parte Que no podías Escalar En el En el Submetro Te das cuenta Takao Con lo que Tengo que trabajar Yo sé Que Que chido El muchacho Se sabe La trivia Completa De cada De cada Frame Incluso Si alguien Incluso Tiene memoria Fotográfica Un comentario Que Se dan cuenta De lo que Está pasando Ya me da Que no Estoy hablando Solo Creo que El resto Se refería A eso Nada De eso Estaba El link Diciendo No Es que Si lo dejas Y no sé Qué Te abre Yo le dije Te abre Las patas Y el link Si Te abre El espacio Ese Al que Querías Llegar Entonces Te pregunto A ti Takao Te das cuenta Que Ni me Está Pelando Y tú Me dices Si Yo Tampoco Te estoy Pelando Entonces ¿Qué? Claro que No Es que Mejor me Recero Mi comentario Sería Mejor Harías Bien A ver Aguántamela Solo 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 diré Que en un En un En un Grupo Solo diré Que en un Grupo De 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 Gamers Hice un Comentario Parecido A esta Situación Y me Contestó Y me Contestó Y la Gente Se enojó Conmigo Pero Todos Los que Me contestaron Fue Justamente Lo que Estaba Hablando Así De Ay Salieron Todos Estos A decir Entonces Este Mejor Te lo Cuento En privado Después Sería Mejor Signo De Admiración Y pasó Ayer Creo Ayer O Antier No Yo me Ando Peleando Con Mi Computadora Porque El discord No me lo Abre Y estoy Recibiendo Muchos Mensajes De whatsapp Y entonces Como que Se corta Y Medio Raro Puras Mermas Pero abro El discord Y algo De una Actualización Que no Jala O no Se Que Estoy Checando Para Volverlo A Descargar Yo Tuve Problemas Con Una Actualización Reciente Que Lo Que Hizo Fue Que Cuando Iniciaba La Computadora El discord No Arrancaba Me Daba Un De JavaScript Pero Luego De Todo Se Actualiza Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Correrlo Otra Vez Y Ya Con Eso Funciona De A Mi No Funcionó Eso A Mi Tuve Que Desinstalarlo Y volver A instalar discord Porque Yo No Porque Hacía Lo Mismo Que Tú Pero Ahorita Haz de Cuenta Que Ya No Quiere Lo Más Seguro Es Que Lo Tener Que Instalar Y Desinstalar Que 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 Haces Pinchi Cero Porque No Se Calla La Pinchi Ciel Primero Me Deja Hacer Mi Chamba Mira Mija Tú Haces Tu Chamba Yo Hago La Mía Nos Dejamos En Paz Tengo Una Respuesta Para Eso Pero Tampoco Me La Puedo Decir Cero Ya Acabaste Ay Si Puedes Venir Por Acabaste Muy Rápido Si Puedes Venir Por Por Que Te Dicen Exactamente Pero Pues Cantidad Sobre Calidad Links Ah no Pero Así No Va Ay Güey Ok Vamos Vamos Grabar Que No Queremos Tener Que Volver A Hacer Todo Eso ¿Qué Hola Es Son Dos Horas Quince Minutos De Stream Si Ya Estuvo Este Pues Ahí Muchas Y muy Licenciadas Gracias A todos Los Millones De Personas Que Que No Están Están Viendo Este Ahí Si Están Viendo Este En Youtube Hay un link Al canal De Discord Para que Chaten Con Nosotros Y un link Al canal De Del Twitch Donde Streameamos Todo esto En vivo Y en directo Y a todo Color Y Este Muchas Y muy Licenciadas Gracias Veanos Pelearnos Entre Nosotros Al vivo Y Pues Ahí Nos vemos Feliz Navidad Se murió Juan Gabriel Lenks ¿Me Permites? No Que Te Calles Dice Que Te Calles Que Se Va a Despedir Este Ya No sé Qué Iba A Decir Ah Si Nos Vemos La Próxima Semana La Misma Megamanore Por El Misma Megaman Canal Muchas Gracias Por Su Preferencia Que Le Vaya Bien Que Pase Muy Buenas Tardes Feliz Navidad Próximo Año Nuevo Y Estamos En Contact No Ahora Voy a Tener Que Grabar Porque Acabo De Agarrar Un Cyber Elf Que Nunca Pude Agarrar La vez Cuando Jugué Con José Varón Licenciado José Varón Nunca Lo Pude Agarrar Este Fuga 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 Ahí Cuenten Algo De Despedida En Lo Que Yo Regreso ¿Quién Ese Señor José Y Si Era Varón O No Era Varón Pues Es José Algo Se Puede Decir Eso Así Que Digas Tú Qué Macho El Muchacho No Sé Pues Sigan Al Tacao En Redes Sociales Sigan Al Raz No No Me Sigan Nadie No Para Qué No 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 Necesidad Yo Estoy Aquí Bien Yo Hola Hola Adiós Síganme A mí Todo Tiene Para Cuando Se Regresa A Juan Gabriel Pero Qué Necesidad Ni Tengo Redes Sociales Para Qué Exactamente Brinco 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 Quítate Brinco Brinco Y La Ver Que Se Queden Con El Con El Público Al Que Va Dirigido Gracias Este Qué Iba A Decir Y Sí Feliz Navidad Estamos En Contact Ahí se Ven Bien ¡Gracias!